Estamos aquí en Eula Sabor y tenemos un invitado especial. Estamos con el chef Irving Quiroz. Muchas gracias. Gracias a usted. Por sus órdenes, bienvenidos. Gracias. La verdad es que está hermoso, está hermoso. Estamos aquí porque vamos a platicar con él de unos temas muy importantes. Él es un referente del medio, chef repostero, panadero, conferencista, maestro y demás. Así es. Queremos platicar un poquito para que conozca lo que es Eula Sabor. Vamos a estar viendo un poquito de la carrera de él. Y bueno, aquí tenemos a unos bebés hermosos. Son unos libros que autor, obviamente, el chef Irving. Este es el nuevo, ¿verdad? Sí. Este es mi segundo libro. Es pan artesanal en casa. Este libro, ahí está en parte de las preguntas, ganó el 4 de junio de este año. Un premio, estuvimos en Macao, China, recibiendo el Gourmand World, que ganó el mejor libro de panadería del mundo. Y este libro es un libro, se puede decir que es la segunda parte de panes mexicanos. La gente me preguntaba, ¿por qué no viene el croissant en tu libro? Bueno, porque el croissant es francés. ¿Por qué no viene la baguette? Bueno, porque la baguette no es mexicana. Oye, ¿por qué no viene la focaccia? Entonces, a partir de eso se hizo un segundo libro, que es este. ¿Con la variedad? Pues son 50 panes diferentes, solamente se repitió concha y el bolillo. Y este es mi primer libro, que este sí se ha vuelto realmente un referente en la panadería mexicana. Ayer me escribió, por ejemplo, una señora de España y me dijo que lo consiguió. ¿En España? Este libro en España. Y le pregunté yo, ¿cómo lo conseguiste? Y me dijo que por Amazon. Entonces, ahorita con la modernidad y con las redes sociales y con todo lo que es el e-commerce, se puede conseguir prácticamente en cualquier parte del mundo. Entonces, este libro ya alcanzó los 25 mil ejemplares, que en un país donde se lee tan poco, es un gran número. Este libro, dentro de la Ruz Cocina, es el libro más vendido en su ramo, digamos. Y digamos que este va más enfocado a la rama de casa, porque el nombre me llama un poco la atención. Pues es un poquito, sí es verdad que es más bien para el panadero casero, el que se pone a hacer pan. No necesitas tener un diploma, una cocina muy bien equipada, un horno. Entonces, te enseña a sacarle provecho a lo que puedes hacer. Entonces, es un libro con el que puedes hacer pan desde tu casa. Súper bien. Y bueno, este libro tiene el premio de Wordman World Cookbook 2019. Es una chulada y está disponible en todas las... ¿Qué? ¿Grandy? Amazon. Gandhi, Liverpool, Palacio de Hedro. Sandbox. Sandbox, en Chocosolutions lo pueden conseguir. Chocosolutions.com, siempre se los mandamos a cualquier parte de México y del mundo. Súper, súper libros, súper recetas y todo muy bien. Queremos platicar un poquito también del tema de tus inicios, chef. Nos encantaría conocerte más a fondo, porque hay muchas personas que queremos incursionar en este medio. Sí. Pero, como es un tema un poco complejo, a veces la gente tiene un poquito de miedo. Nos ha tocado, nosotros nos dedicamos precisamente a dar cursos, a apoyar las demás de casa, a las personas que puedan emprender. Y nos gustaría saber de tus inicios, ¿cómo nace este amor por el pan? ¿Cómo nace este...? Sí, es un amor, ¿no? Sí. ¿Me intentaba decirlo? Sí, realmente, bueno, yo en mi caso, creo que lo mío fue heredado. Yo tenía, mis papás tenían una panadería y una pastelería en Toluca. Yo nací realmente trabajando el oficio y me acuerdo que desde cuando despertaba, volvía el olor. Yo tenía un recién reuniado y eso me llamó. Desde niño aprendí el oficio con mis papás. Ellos me enseñaron, me enseñaron un poquito lo que ellos sabían también. El amor al arte, ¿no? Sí, pero no de manera profesional. Ya después yo me pude especializar. Pude yo estudiar en el Instituto Culinario de México, que es una escuela muy buena en Puebla. Yo fui de los primeros egresados del ICUM y luego tuve la suerte de hacer una maestría. Me fui a Francia dos años y estudié en la Escuela de Panaderos y Pastelería de París, que es una de las mejores escuelas de pastelería de Francia y, por consiguiente, de nuevo. Y regresando ya me puse ahora sí a... Con todas las armas, ¿no? Sí, un poquito con todas las armas. Realmente en la Escuela de Panaderos de París no me enseñaron a hacer ninguno de los panes de este libro, pero aprendí que el uso de la levadura es universal y lo mismo funciona para un bolillo. Entonces, con ese conocimiento me dediqué a escribir y ahorita, honestamente, me considero un chef educador. Tenemos aquí la escuela, damos capacitaciones a toda la república y el año pasado, inclusive, estuvimos haciendo algunas vueltas fuera de México. Sí, vamos a estar trabajando este año que viene, primero Dios, con el chef Irving. Vamos a hacer algunos proyectos para que estén muy pendientes de sus redes sociales. Es Aula Sabor. Sí, Aula Sabor en Instagram. Yo estoy como Irving Q en Irving Quiroz en Instagram. Y en Facebook estamos como Aula Sabor y Chef Irving Quiroz. Como quiera aquí estarás apareciendo en las redes sociales en este momento para que lo sigan, ¿ok? Y bueno, entonces, así inicia esto. ¿Tu papache se dedica todavía a la panadería? Pues sí, todavía la tienen. Ahorita están haciendo la rosca de reyes al 100. Hoy no me he comunicado con él porque... No, ni te va a contestar. Ni te va a contestar. Pero siguen trabajando, ya un poquito más de lejos, haciendo pan, supervisando, pero el negocio sigue y ahí estamos en Toluca. Qué orgullo tener al máximo referente de panadería. Desde pañales, ¿no? Ahí entre honchas y bolillos. Entre todo. Súper bien. Nos da mucho gusto esto. Vamos a platicar un poquito de los panes. Ahorita tenemos aquí uno que me llama mucho la atención porque es un pan diferente. Yo sinceramente no lo había visto. Sí. No lo había visto nunca, no había tenido el gusto, pero ahorita lo probamos y está delicioso. Sí, te voy a platicar algunos datos. En mi segundo libro, cada uno de los panes que vienen en el libro te hablan acerca de la historia. Por ejemplo, este pan es el pan de Tone. Es un pan italiano, es un pan típicamente de fiestas decembrinas. Es un pan que tiene mucha mantequilla, mucha azúcar y es un pan que se deja fermentar por largas horas. Por ejemplo, este pan se lleva unas seis horas para que creciera y una vez que crece se hornea. ¿De pura fermentación seis horas? Solamente de fermentación. La fermentación final, sí, solitas, es un pan así de chiquitito y haces que crezca, que crezca, que crezca, que crezca. Y una vez que se hornea, la fuerza de gravedad hace que baje, que se vaya para abajo. Entonces tú lo tienes que voltear. Si somos observadores, es que se van a ver los hoyitos donde los volteamos. Se perfora para que esté dejado. Y ya que se enfríe, queda el pan estirado, ¿no? Y el pan, el croissant, que es un pan por excelencia, es un pan que la historia es que... No, el croissant, primer dato, no se inventó en París. ¿No es en París? No, no se inventó en París. Bueno, entonces vamos a esa. Es un pan austríaco. Los austríacos en tiempos de las guerras de los cristeros iban a ser invalidos. Austria por los turcos y estaban cavando un túnel. Y los panaderos se dieron cuenta que a altas horas de la noche estaban cavando. Entonces ellos alertaron a las autoridades y con eso se logró que los capturaran y se canceló. Y eso es una cosa real, no es cosa de la imaginación. Y a los panaderos se les dio la oportunidad de perpetuar la fecha con un pan. Y ellos hicieron un pan en forma de croissant, que croissant en francés que es creciente. Todas las palabras islámicas tienen una luna. Y los panaderos lo hicieron en forma de luna para burlarse de los países turcos, por así decirlo. Y el croissant es un pan famosísimo, es un pan que requiere muchas horas de lechura, de trabajo. Y que quede estéticamente perfecto como este. Sí, claro. Pero es algo que nos gusta hacer todo el tiempo. No estar haciendo pan y que cada vez nos queden bien hechos. Es lo que queremos hacer aquí en el aula. Y la satisfacción del cliente cuando lo prueba. Un pan rico, un pan bien desarrollado, con ingredientes de primera calidad. Sí, se nota cuando el pan está bien. Claro, se ve perfectamente, totalmente. Y cuando trae esa enseñanza y ese amor. Ahora, Chef, nos encantaría platicar un poquito de qué es Aula Sabor, cómo se desarrolló esta idea, cuándo nace y qué conceptos hay. Porque vemos aquí un laboratorio impresionante en la parte de atrás. Perfectamente hecho con equipo modernísimo. Y también vemos de este lado un poquito de atención al cliente. Un café, ¿no? Y con clientes, sí. Y ahorita nos gustaría dar igual de como que un pan que hay para platicar el tema. Y pasamos para que vean. Pero sí, Aula Sabor básicamente es un proyecto que nace de Chocosolutions. Chocosolutions es una tienda que ya conocerán ustedes, que es una tienda especializada en materiales, en materiales primas, equipo de alta calidad para el repostero. Y los clientes nos hacían muchas preguntas, nos cuestionaban mucho acerca de productos. Entonces creamos primero un salóncito para dar capacitaciones a sus asesorías. Y ahí creció Aula Sabor, estoy asociado con la gente de Chocosolutions. Y aquí en el Aula realmente tenemos ya, aquí en este espacio, como están ustedes, ¿no? Tenemos medio año apenas, es un lugar nuevo. ¿Seis meses? Sí, pero teníamos dos años ahí enfrente. Trabajando enfrente. Trabajando enfrente. Y ahora en el Aula tenemos nuestra escuela. Tenemos aquí un café que cuando quieran venir siempre hay buen café. Delicioso, ¿eh? Hay buen pan que es recién horneado siempre. Tenemos también un taller de chocolatería que a las espaldas nos tenemos equipo de primera calidad y gente profesional trabajando todos los días también para tener buen chocolate. Bueno, buen equipo, buen personal y buena capacitación, ¿verdad? Entonces, digamos que Aula Sabor es un concepto donde puedes venir a aprender, donde puedes venir a desarrollarte con un buen equipo y donde puedes venir también a degustar un buen producto, ¿no? Sí, así es. Entonces, eso es un concepto totalmente innovador, diferente. Y lo más importante del Aula es la escuela, que venga la gente a aprender, porque nuestro objetivo es siempre estar educando acerca de la pastelería en México. Y como nuestro objetivo es ese y empatamos muy bien con el Chef Irving porque nuestro eslogan es prácticamente lo mismo, que la gente pueda aprender, que la gente pueda emprender, vamos a regalar uno de estos. ¿Qué le parece a los dos? Sí, eso bien, ¿no? Vamos a regalar los dos libros, vamos a darles ahí, pero nos encantaría, Chef, que nos ayude con tu autógrafo, con una firma, con alguna dedicatoria. Sí, con gusto. Vamos a ir ahorita con una pluma rápidamente para que los pueda firmar. Y vamos a tener una dinámica en las redes sociales del Chef Irving, en el Instagram del Chef Irving y en el Instagram de Glamper Postería para poderse llevar este libro. Bueno, en este momento el Chef está firmando los libros. Tú que estás viendo esto, espera la dinámica en el Instagram de los dos, ¿no? ¿Qué le parece? Sí, estamos ahí. Hacemos un give up en el Instagram del Chef Irving, en el Instagram de Glamper Postería y te vas a llevar estos libros con una dedicatoria muy especial. Bueno, pues acompañemos, vamos a pasar al aula para conocer las instalaciones. Vamos. Bueno, esto es aula, básicamente este es el taller donde estamos. Es un taller muy bien equipado de panadería, de pastelería, de chocolatería. Contamos con los mejores equipos para hacer cualquier, porque tenemos un buen espacio, tenemos una buena almacena de trabajo. Importantísimo que te llaman. Sí, sí, el granito o el mar, donde tenemos clima, donde están nos encontrar ahí, siempre tenemos buena temperatura aquí. Vamos a ver los equipos, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos por acá, Che? Tenemos un refrigerador, un refrigerador. Tenemos aquí un horno eléctrico. Tenemos este horno de conversión con una refrigeradora. Tenemos aquí un refrigerador que necesitamos coger algo para cortarlo. Tenemos una amasadora muy buena, buenísima, es de llegar a una máquina vacío. Y tenemos algunos otros equipos guardados para tener todo el tiempo, ¿no? Pero siempre tenemos aquí cursos y recibimos también alumnos para tomar algunas capacitaciones, unas prácticas, un grupo de chavos de Campeche, que van a estar conmigo un par de empresas y esperemos que aprendan. Campeña, saludos, chicos. Muy bien. Súper bien, súper bien equipado, ¿eh? La verdad es que el equipo es de primer nivel. Sí, sí. Y se nota cuando hay amor por lo que se hace. La verdad es que es sorprendente. Sorprendente el nivel que estuve en el poniendo y en el camión. Sí, cada vez estamos tratando de tener más cosas, pero se gana ese provecho. Un equipo no te sirvió a las dos veces de provecho. Este árbol lo tenemos sorprendente, ¿no? Pero todo el tiempo, todo el día. Entonces, la verdad es que... Que ya párale tantito, ¿no? Sí, ya, pues es buena. Ya hay que darle un descansador, pero le vamos a dar una lavada. De hecho, que... Bueno, todos los carros, para que la gente que nos está viendo, que es de Monterrey. Aula Sabor, Calzada, El Valle 205, Calzistina Miravalle. Estamos muy cerca de San Pedro, del otro lado del río. Santa Catarina, cerca del Casino Miravalle. Cerca de San Jerónimo. Frente a Chocosolucos. Frente a Chocosolucos. Para mayor referencia. Para mayor referencia. Frente a Chocosolucos. Muy bien. Jeff, un placer estar conciente. No, gracias. Mucho de haber. Y nos veremos pronto. Vais a tratar de cumplir a propostería en un futuro. Esperamos que podamos coincidir y que hagamos alguna cosa en conjunto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chocosolucos. 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 Gracias por ver el video.